La ciencia ficción y los detalles de cómo se filmaron las películas de Disney están dentro de las preferencias del poto. Disfrutó mucho de las secuencias de filmaciones, como las escenas que reproducen un auténtico terremoto. La verdad que es todo muy lindo, aparte es una experiencia única, una experiencia que seguro que se vuelve a repetir porque la persona que viene acá se queda enloquecida con todo. Al terminar la recorrida por los parques de Disney, nada mejor que una buena cena para reponer energías. En pocos días se producirá el mayor desafío de su carrera, los recitales del Luna Park. Bueno, se viene lo del Luna, por supuesto, que hace rato que ya estamos preparándonos para esto y bueno, es una seguidilla de show importantes que cada vez se alargan más, que no estamos viviendo en este momento desde aquí con todos los preparativos previos a lo que va a ser la gran pelea en el Luna. Muchísimas gracias a todos, chau. Compró todas por querida y después compré una cita. Vos venís acá, metí la cabeza y la saca como yo, así. La saca como yo, así. La saca como yo, así. Una de las primeras olas y sigue él para el lado del agua, el ballenato está entrando. Después de la burguesa recién le va a ganar un calambre, va a quedar con la pata dura ahí en el agua y no sé quién mierda va a sacar semejante gordo. Vamos, de morfindanga, vamos a comer algo. Morfindanga Argentina, vamos a darle la morfindanga Argentina. Fíjate, tenemos vestido de gala, ¿cómo se debe acá? Como marca la gente. La gente no mira, todo esto. Y acá van a decir, ¿quién es el estrés? ¿Quién es el estrés? ¿Cómo que es el estrés? ¿Por eso vos sos el estrés? ¿Quién es el estrés? ¿Quién es el estrés? ¿Cómo que es el estrés? ¿Por eso vos sos el estrés? ¡Vamos a venir a los Estados Unidos! Y sí, por Townford, para bajar la comida de Townford. Y Transit, y Transit de Tota en Miami, Transit de Miami Tota. ¿Cómo es todo? ¡Viene ahí! Vamos, vamos, vamos a ir al cuarteto, ¿sabes el cuarteto? Ya quedaba, ya quedaba. Ya hay hierro. Ok, vamos, ahí va.